Y aquí llegamos de nuevo, los dos de Guerrero Y saludamos al amigo, del vano Teofilo, a España Clasco Guerrero Y aquí llegamos al amigo, del vano Teofilo, a España Clasco Guerrero Y aquí llegamos al amigo, del vano Teofilo, a España Clasco Guerrero Y aquí llegamos al amigo, del vano Teofilo, a España Clasco Guerrero Y aquí llegamos al amigo, del vano Teofilo, a España Clasco Guerrero Yo, yo vixi ni yuyo Ve yo, tu shiba yo Yo vixi ni yuyo Viko la tundu vinicao Yuraku toba yuyo Viko la tundu vinicao Yuraku toba yuyo Yuraku la tundu vinicao 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 Que tocan hoyos Música 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 Música